Un saludo a los amigos de Fútbol Picante en las redes sociales con Miguel González Michel y Heriberto Murrieta para opinar. Miguel, con el gusto de saludarte sobre las nuevas declaraciones de Juan Carlos Osorio, el ex técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, que dio a ESPN. Me parece bien, en principio, que no se retracte, que sostenga lo que dijo con respecto a una posible falta de garra de la Selección Mexicana contra el equipo de Brasil en el campeonato mundial anterior, al silencio sepulcral que aparentemente, o según su versión, hubo en el vestidor del equipo mexicano. Lo menos que podía hacer era ratificar lo que dijo anteriormente para ESPN Brasil, pero sigue quedando esta sensación un tanto desagradable, Miguel, no sé qué pienses, con respecto a los códigos de vestidor, a la falta de respuesta de los jugadores mexicanos también, con respecto a lo que dijo el técnico en su momento de la Selección Mexicana. ¿Cómo te va, Beto? A mí también me da mucho gusto saludarte. Y bueno, en primera instancia me parecen unas declaraciones totalmente fuera de lugar y de tiempo. Y también creo que nadie ha malinterpretado en absoluto lo que dijo Juan Carlos Osorio, porque fueron palabras textuales del ex entrenador de la Selección Mexicana en relación a ese silencio que se hizo cuando él preguntó si estaban listos para enfrentar a la Selección de Brasil. También hizo muchas declaraciones, Beto, alrededor de esa situación. Dijo que para ganar hubiese necesitado otros jugadores tan buenos como los que tenía la Selección de Brasil. En fin, las palabras, insisto, de Juan Carlos Osorio fueron textuales. Y yo lo único que le respondería al ex técnico de la Selección Mexicana es que con esos mismos jugadores que tuvo en la Selección se le ganó a Brasil en unos Juegos Olímpicos cuando Brasil necesitaba más que nunca ese título en Londres 2012. Esa medalla, Beto, que nunca habían conseguido y que México terminó ganándole a esa selección brasileña. La que también le ganó en una Copa Confederaciones, Beto, y a la que también le empató en una fase de grupos en un Mundial que además se disputó en Brasil. Yo creo que nadie ha malinterpretado las declaraciones de Juan Carlos Osorio, pero sí creo que es tiempo de que los jugadores que estaban en ese momento también den su versión después de lo que declaró el ex técnico de la Selección Mexicana, Beto. Eso es muy importante. Tan rotundamente desafortunadas declaraciones no dan lugar a interpretaciones. Son tan claras, son tan específicas que las interpretaciones o los juicios se dan posteriormente cuando se analiza periodísticamente lo que dijo Juan Carlos Osorio. Pero estoy de acuerdo, no hay mucho parque para algún tipo de interpretación a algo que dijo con tanta claridad. Y tienes razón, Miguel. Yo creo que lo que está faltando, ya pasaron 48 horas, es una respuesta por parte de los jugadores de la Selección Mexicana, de los más representativos o de los que no lo eran tanto. Pero yo creo que tenían que fijar una postura porque de lo contrario parece que al callar otorgan y le dan la razón a Osorio con respecto a que no hubo una reacción y que el silencio fue absoluto cuando él les preguntó si estaban listos para enfrentar a una potencia como Brasil. A mí me deprime pensar que nadie hubiera respondido con entusiasmo, con fibra, con corazón en esos momentos en los que el técnico los estaba lanzando al terreno de juego para enfrentar al equipo de Brasil. Y yo creo que han tardado demasiado, con sangre de atole, con abulia, con apatía, los jugadores de la Selección Mexicana de aquel entonces, de hace dos años, para responder públicamente a las declaraciones que ha hecho Juan Carlos Osorio. Entiendo, Beto, que hoy el ciclo en la Selección Mexicana es otro, que hay un técnico diferente, que es Gerardo del Tata Martino, y que los jugadores estarán buscando un lugar y estarán buscando clasificar al próximo Mundial, pero tendrán que dar esa versión, porque hablaba Juan Carlos Osorio de los 30, 40 años que se estuvo preparando para enfrentar a ese tipo de rivales, y yo creo que había jugadores que estaban por encima de la capacidad del técnico. Había jugadores en ese momento que estaban en Europa, estaba Javier El Chicharito Hernández, estaba Andrés Guardado, estaba Rafael Márquez. Yo creo que sí hubo una respuesta, y me parece que Juan Carlos Osorio ha terminado por romper lo único que tenía, porque si algo tenía Juan Carlos Osorio, Beto, era a los jugadores de su lado. Los jugadores estaban convencidos, y se la jugaban con el técnico Juan Carlos Osorio, más allá de lo que opinaba la afición y opinaba también la prensa. Me parece que hoy el último vínculo que tenía Osorio con esa selección lo terminó por romper. Exactamente. Yo creo que la victoria frente a Alemania reivindicó, justificó en cierta forma el proceso de Osorio, porque fue una victoria histórica, extraordinaria, ante un equipo que era mejor que el mexicano. Sin embargo, ese día el equipo de México jugó un partido impecable, perfecto, por nota, y lo ganó merecidamente. Pero después vendría la misma historia de siempre, el no poder redondear una buena actuación en los campeonatos mundiales, quedarse corto y no llegar al obsesionante quinto partido. Me llama la atención, Miguel, ya para terminar, que dos personajes que nada tienen que ver con la selección mexicana de 2018, han sido los que más enérgicamente le han contestado a Juan Carlos Osorio. Por una parte Andrés Fácil, por otra Fernando Navarro, jugador del equipo de León, que ni siquiera integraba a la selección mexicana, pero que han sido quizá las voces más comprometidas, más sonoras, en este momento en que hay que decirle al entrenador que, como bien apuntas, ha roto los códigos que son tan importantes, que no están escritos, Miguel, pero que todo el mundo en el fútbol conoce perfectamente. Sí, también por ahí ya habló al respecto Ricardo Antonio Lavolpe, pero a mí sí me parece que los únicos que tienen hoy autoridad para responderle a Juan Carlos Osorio son los jugadores que estuvieron en ese momento en el vestidor y que jugaron para la selección mexicana. Yo, por último, sin afán de satanizar, porque también entiendo las palabras de Juan Carlos Osorio, sí le diría al colombiano que no logró absolutamente nada, que no haya logrado ningún otro técnico en su momento de la selección mexicana. Y sí me parece que el más grave error de Osorio fue ese partido frente a la selección de Suecia, que no pudo ganar y que terminó por complicarle la existencia en lo que pudo ser una mejor Copa del Mundo para la selección mexicana. Claro, y por mucho que haya dado la cara horas después en la entrevista con René Tobar, creo que lo que va a quedar retumbando en el ambiente por los siglos de los siglos, para los restos serán esas declaraciones que había hecho anteriormente para ESPN Brasil con respecto a lo que ocurrió con la selección mexicana en ese campeonato mundial. Y el que gusto me da saludarte, gracias para ti, gracias también a los amigos que nos han acompañado el día de hoy en este comentario en las redes sociales de Fútbol Picante.